¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, despiérdense, despiérdense, despiérdense por favor, despiérdense que hoy es viernes, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y mamá Rufa te pone la juerga, así que ya saben amigos, los invitamos el día de hoy, tenemos a la orquesta Jus Salsa y a las familias y las selectas, así que no se lo pierdo porque el día de hoy vamos a bailar, música salita hasta las últimas consecuencias. ¿Dónde queda Molly? Hola, avenida Carlos Isaguirre 275 del Centro Financiero de Los Angeles y que nos esperamos, así ya saben a quién nos esperamos el día de hoy, tenemos de todo el día de hoy, tenemos DJ para que se toque la música variadita, tenemos los riquísimos coqueles, tenemos tequila, a su amiga le gusta tequila. Y para que se toque la música, también, de todo, porque tenemos variedad de cerveza, ¿no? Pequeña, puente, cristal, corona y todas las que dicen que la verdad tome a poco, como pueden decir. Variedad de chicas también, tenemos variedad de chicas, como venezolana, argentina, peruana, argentina, argentina, chilena. Y aparte vamos a enfocar a una de las chicas para que así los amiguitos se ganen. Las chicas las dos esperan para que puedan bailar hasta las últimas consecuencias. Así que ya saben chicos, los esperamos, vamos a mostrar saluditos aquí a Mavera. A Chiquito Montana, un saludito para ti, un besito, de parte de las dos. Por aquí tenemos a José Luis, José Luis Mara. José Luis, un besito para ti, espero que pronto, no, chiquitos, aquí encima, al parecer estás en tu bote. Ven, espérate, esperamos a Chiquita Matuca, y aquí nosotros no nos movemos. Todos los viernes nos van a encontrar, así que ustedes esperamos el día viernes en tu bote. Ya que no pueden salir, porque esta viernes será. Y por supuesto saludamos a nuestro amigo Chunior. Chunior es el mejor animador, el mejor, el mejor, el mejor. Chacau, Dios, 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 Dios. Nos saca el demonio, nos saca el demonio, no seas contista. Acá nos van a encontrar a las hermanitas, Molly y Stepati. ¿Qué estás haciendo? Mira, mira, mira Amiga, menejito, menejito Ella quiere beber, ella quiere bailar ¡Vamos! Por aquí tenemos amigos, más saluditos Por aquí, por aquí A ver Tenemos a Albino, saludos para Gilmary Por acá existe una Gilmary Gilmary, tú que conoces más chicas Gracias Gracias, besita Esperamos verte pronto por aquí Emma me gusta Ella quiere beber, ella quiere bailar Sí queremos beber, la verdad Yo quiero mi piña colada Así que alguien tiene que venir a invitarme No sé quién, pero alguien quiere venir a invitarle su piña colada Este hermanito, por favor Espero que no se pasen de malos Si desde acá hay alguien se entregan allí Mirar una pequeña colada Aquí está la chata, la poderosa La poderosa, la apodiósica Una vuelta, una vuelta A la vuelta Aquí ella los espera también para que baile un rico con ustedes ¡Bienven! 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 ¡Gracias ¡Bienven! ¡Bienven! ¡Mori, mi amor! ¡Mori, mi amor! ¡Saludos para Kevin Diaz! Listo, Salvador, te esperamos aquí, ya viene el camino Es una asesina Lejos de tu mano El mismo es muy bonita Icho, venga, acaba de encontrar a las hermanas, a las hermanas A las hermanas, a las hermanas Pero que yo vine hoy con uno, me vino la acián A la próxima nos vamos a poner en la puerta Así que ya saben, amigos, los esperamos Hoy en la ruta tenemos a la orquesta A la familia y la selecta Y You Salta Y You Salta para todos ustedes, amigos Así que ya saben, la orquesta ya se presenta En un rato, así que vengan corriendo Porque esto se va a poner buenísimo Vengan corriendo, chicos, no se pierdan De la gran diversión, la fiesta ya comenzó Así, imagina, mejor cuarga se la pone Marruta Son las mejores chicas Por aquí en casa Para que me dejen mi mano Chicos, ya lo saben, nos encontramos ubicados en Avenida Carlos Isaguirre Todo esto es único que es nuestro financiero De Los Solitos Así que no se lo pueden perder Exactamente la altura del Rústica Al frente Al frente del Rústica Nos encontramos ubicados, chicos Así que no se lo pueden perder Una volteadita para Stephanie, ¿ok? Una vueltita, Stephanie Ahí está, chicos Ya saben, quieres piña colada Ay, sí, sí, sí Es que sé que tenían todo como hace dos semanas, amiga Y hoy día tiene que ser Hoy día nos quedamos hasta las 8 de la mañana Aquí es Mamá Rústica Así que, chicos, no se lo pueden perder ¿Verdad? Yuz Salsa en escena Y Alex Ramírez y la selecta Así que nos esperan Un beso para ti, José Armando Garcet Besos Besos Saludos 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 a todos Saludos 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 Y ya saben chicos, los esperamos hoy en Mamá Ruta. Bueno chicos, ya saben, nos encontramos en Avenida Carlos Isaguirre, 275 del Centro Financiero de Los Olivos, así que no te lo pueden perder, no te lo recuerdan, te la ponen Mamá Ruta. Los esperamos, ya saben, no se pierdan la mejor versión aquí en Mamá Ruta. ¡Gracias!